La seguridad que tenemos en Cristo Un marino naufragó en medio de una terrible tempestad y al fin, después de grandes esfuerzos, pudo llegar a una pequeña roca, escalarla y permanecer en ella por espacio de muchas horas. De allí fue rescatado por un amigo que le preguntó, ¿No temblabas de espanto? ¿Tantas horas en tan precaria situación? Sí, contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, pero la roca no. La roca estaba firme y eso fue lo que me salvó. Debemos establecer nuestra seguridad en Jesucristo, que es la roca, y no en nuestros frágiles e inestables sentimientos. Primer seguridad que tenemos desde que recibimos a Jesús es la seguridad de presencia. Apocalipsis 3.20 Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Cuál es el requisito para que Cristo entre a nosotros? Simplemente abrirle nuestro corazón, porque Jesucristo dijo que si le abro la puerta, Él entrará a mí, independientemente de si soy sincero, honesto o bien intencionado. Él no está entrando y saliendo. Entra para quedarse. Él es fiel y no miente. ¿Por qué podemos asegurar que Jesús entra a nuestro corazón cuando lo recibimos a pesar de todo? La realidad es que no todos los que reciben a Jesús en su corazón entienden lo que están haciendo. Algunos lo hacen por compromiso, otros por pena, otros por la presión de quien les está compartiendo. Ese fue mi caso personal. La persona que me compartió de Cristo insistió tanto, demasiado diría yo, al punto que recibí a Cristo para que ya me dejara en paz y no recuerdo la oración que repetí. Solamente que estaba burlándome dentro de mí del loco fanático que puso su mano sobre mi cabeza y me dijo con voz rara, repite conmigo. La verdad no recuerdo. Otros reciben a Cristo por interés de obtener algún beneficio. Tal fue el caso de Jaime Guerrero que cuando en la celda de la cárcel le preguntaron si quería recibir a Cristo pensó para sí. Si no le sigo la corriente a este loco ya no me va a invitar a su celda y a él le traen comida de la calle. Voy a hacerlo para que me siga invitando. Y después de la oración, porque lo hincó allí para que orara, le preguntó ¿qué sentiste? A lo cual Jaime respondió nada. Pero la verdad es que como nunca en su vida, decía él, se había arrodillado tanto tiempo, lo único que había sentido era fastidio y dolor en las rodillas. Sin embargo, no importa la motivación o actitud que tengamos al recibir a Jesús. Ni siquiera si creemos o no. Jesús no miente y siempre cumple su palabra. Él dijo, si me abres la puerta, entraré. No dijo, si me abres la puerta y crees. O si me abres la puerta y quieres o deseas conocerme. O si me abres la puerta y eres sincero. O no lo haces por interés. No, simplemente dijo, si me abres la puerta y aquí está implicado sin importar nada en absoluto. Él prometió, entraré. Y efectivamente, Jesús entró en mi corazón, en el corazón de Jaime y a su debido tiempo transformó nuestras vidas. Igual lo hace con todos. Entonces Jesús entra al corazón del que lo recibe. Cristo prometió, entraré. Números 23.19 y Mateo 24.35 Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Cristo dijo que estaría siempre con nosotros. Mateo 28.20 Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Dios nunca nos va a dejar. Hebreos 13.5 No amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho. Nunca te fallaré. Jamás te abandonaré. Mi responsabilidad, obedecerle. Juan 14.21 Jesús vino a lo suyo, a establecer el reino de Dios. Él es el Rey. Y al entrar en mi vida, debe gobernar y reinar en mí. A un Rey se le debe obediencia absoluta. Aunque a veces las órdenes parecen no tener sentido. No debo razonarlas, ni discutirlas, sin obedecerlas. Tal es la obediencia que le debemos a Jesucristo. ¿De qué manera la seguridad de la presencia de Jesús influye en nuestro crecimiento espiritual? ¿De tener la seguridad de que Jesucristo vive en nuestro corazón desde el día en que lo recibimos, y tener la absoluta convicción de que nunca nos dejará, ni nunca nos abandonará, y no se saldrá jamás de nosotros? Depende el inicio del crecimiento saludable de la vida espiritual y de ser personas seguras y estables, emocional y espiritualmente libres de todo temor e incertidumbre, que crecen en la gracia y el conocimiento de Jesús y van siempre en triunfo en Cristo Jesús, como dice la palabra, de gloria en gloria y de poder en poder. Desafortunadamente, no a cada persona que recibe a Cristo se le enseña esto, o si se le enfatiza, no quieren creer, y eso produce cristianos inestables, inmaduros, que suben y bajan, que van y vienen, que se deprimen constantemente, que padecen ansiedad, depresión, que son inconstantes en todos sus caminos. Lamentablemente, hay mucha ignorancia aún entre los líderes espirituales, y sobre todo en los que componen música cristiana, porque las letras de sus canciones contradicen lo que Jesús aseguró hasta la saciedad en múltiples ocasiones, que Él vino a morar en nuestro corazón y estará allí hasta el fin del mundo, que cielo y tierra pasarán, pero que sus palabras jamás pasarán. Muchos cristianos cantan alabanzas como esta, Ven a mi corazón, oh Cristo, ven a mi corazón. ¿Qué no ya Cristo vino a nuestro corazón desde el día que lo recibimos, y aseguró que jamás se va a ir? Oh, cerca de ti Jesús, yo quiero estar. ¿Cerca? El que ha recibido a Jesús no está cerca de Jesús, está como dice el Espíritu Santo en Cristo, está en Él, en Cristo vivimos y somos. Otros dicen, entremos a la presencia de Dios, Si Jesús vive en nosotros, estamos siempre en su presencia, seamos conscientes o no de eso, vivimos las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la presencia de Dios, tengamos la seguridad de la presencia de Jesús. La segunda seguridad que tenemos desde que recibimos a Jesús es la seguridad de perdón, Juan 1.29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a Él y dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si en tu mano tienes un vaso y te lo quitan, ¿qué te queda en la mano? Pues nada. ¿Por qué? Porque te lo quitaron. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, ¿cuánto pecado nos queda? Nada. Hemos recibido el perdón absoluto de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque la obra de Jesús es completa y perfecta. Por tanto, esto ha de motivarnos a perdonar a los que nos ofendan. ¿Por qué podemos asegurar que todos los pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados? Esa afirmación puede demostrarse plena y satisfactoriamente en las sagradas escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Pedro predicó en la reunión con toda la familia del centurión y sus amigos y su familia, les aseguró que de Jesús dan testimonio todos los profetas de que todos los que creyesen en él recibirían el perdón de pecados por su nombre. La mayoría asocia el perdón de pecados con la sangre de Cristo. Pero ignoran que la Escritura enseña claramente que la sangre de Jesús es la que nos lava y nos limpia de nuestros pecados. Pero en segundo de crónicas, salmos, lucas, hechos y primera de Juan, el Espíritu Santo enseña que nuestros pecados son perdonados por su nombre. Primero es el perdón, después el lavamiento y la limpieza. Dios ha enaltecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, pero el perdón ya lo había otorgado desde la eternidad, antes de la creación del mundo. El perdón de pecados se hizo efectivo por su nombre y se selló, se validó con su sangre. Nuestros pecados no fueron perdonados el día que recibimos a Cristo. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz cuando Jesús derramó su sangre. Entonces, todos los pecados que hice antes de recibir a Cristo, eran pecados futuros dos mil años atrás cuando Jesús los pagó en la cruz. Saber esto nos da libertad, libertad verdadera, libertad para no pecar, porque al ser libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia y ya no somos más esclavos del pecado. Libertad no es hacer lo que se nos dé la gana. Libertad es decirle no al pecado. Libertad es poder decirle no al pecado. Esa es la verdadera libertad. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice Nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi responsabilidad Perdonar Mateo 18 Del 21 al 22 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. ¿De qué manera la seguridad del perdón de nuestros pecados influye en nuestro crecimiento espiritual? El tener la seguridad del perdón de los pecados pasados, presentes y futuros, nos ayuda a vencer el pecado y vivir una vida limpia de pecado, a vivir en santidad. Quien decide en su corazón al oír esta maravillosa verdad que, como ya todos mis pecados son perdonados, entonces voy a emborracharme, a fornicar, a adulterar, a robar, porque al fin y al cabo ya mis pecados futuros están perdonados. Entonces voy a pecar, ya que no importa, ya está perdonado. Esa persona que piensa así o que decide así en su corazón, o no ha entendido la salvación, o lo más seguro es que no es salvo todavía, no ha nacido de nuevo. Porque la primera evidencia de alguien que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, es que busca la santidad, ya no quiere pecar y lucha contra la tentación y el mal. La seguridad del perdón es como un seguro de auto, que es mejor tenerlo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. ¿Qué pensarías de mí si te dijera, como tengo seguro en mi auto, voy ahorita a ir a chocar mi auto contra un camión, a fin que el seguro cubra los gastos? Pues seguro que estoy loco de remate, ¿no? Sí, el seguro pagará los gastos, hasta los médicos, pero voy a quedar fracturado, herido, posiblemente inválido o tal vez muerto. Se ha demostrado que quien conduce un auto asegurado, tiene un 80% de probabilidades de no tener un accidente. Lo mismo sucede con la seguridad del perdón de los pecados. Si soy salvo, es un alivio saber que si peco por accidente, o por ignorancia, o por descuido, o por tropiezo, o por trampa del diablo, o por debilidad, la sangre de Jesucristo me limpia y soy perdonado por su nombre. Hace años le preguntaron a uno de los más grandes trapecistas del mundo, ¿cuál era su secreto para lograr esos dobles y triples saltos mortales en el aire? Él contestó, la red. El reportero, intrigado, preguntó de nuevo, ¿pero los saltos mortales son sin red, o no? Por eso son saltos mortales. A lo que el trapecista respondió, ese es precisamente el secreto. Cuando en el circo se presentan los saltos mortales y se quita la red, se apagan las luces y se enfoca el trapecista en las alturas. El total de la audiencia mira hacia arriba, porque no se quiere perder el espectáculo. Pero se observa cuidadosamente, en los circos más antiguos, la mayoría del personal se reúne alrededor de la red y están entrenados y listos para levantarla y sostener al trapecista, en caso de cualquier error o imprevisto. En los circos más modernos, basta apretar un botón para que la red se levante. Todos los trapecistas sabemos eso. Por eso, lo menos que nos preocupa es caer y nos concentramos al 100% en los saltos. El reportero, sorprendido, exclamó, ¡Ah! Eso no lo sabíamos! A lo que el trapecista añadió. De hecho, la red nos ayuda a tres cosas. Primero, nos ayuda a empezar a hacer saltos sencillos. Segundo, nos ayuda a no caer. Y tercero, nos ayuda a intentar los saltos mortales. De igual manera es la seguridad del perdón de los pecados. Nos ayuda a empezar a vivir en Cristo. Nos ayuda a no pecar y nos ayuda a vivir en santidad, siempre en triunfo en Cristo. Y la gente que nos rodea está sorprendida y admirada por las proezas que hacemos, así como el trapecista. ¿Cuál es el secreto? La seguridad del perdón de nuestros pecados. La tercera seguridad que tenemos desde que recibimos a Jesús es la seguridad de vida eterna. Primera de Juan 5.13 Les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. ¿Por qué podemos asegurar que la vida eterna comienza acá en la tierra? ¿Y qué significa en realidad? La mayoría asocia la vida eterna con la entrada al cielo. La salvación y la vida eterna, aunque están asociadas y dependen la una de la otra, son dos cosas diferentes. Más adelante explicaremos a detalle la salvación. La salvación es como viajar en un avión. Todos los que están a bordo van al mismo destino, pero no todos viajan con las mismas comodidades y privilegios. Algunos van en clase turista y otros en clase ejecutiva. La salvación tiene que ver con el cielo, pero la vida eterna tiene que ver con el reino de Dios. De hecho, la palabra en el idioma original para vida eterna es igual a la palabra vida en abundancia. Son sinónimos. Jesús definió la vida eterna o la vida en abundancia como conocer al Padre y al Hijo. Para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. La medida de mi conocimiento de Jesús define la medida de la vida en abundancia que poseo. El Espíritu Santo reveló que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas mediante el conocimiento de Jesús. Eso significa que si yo conozco poco a Jesús, entonces tengo poco acceso a las cosas que ya me han sido dadas. Y viceversa, si conozco mucho a Jesús, tengo mucho acceso o tengo acceso a más cosas. A medida que invertimos nuestro tiempo en oración y en la palabra de Dios, nuestro conocimiento de Jesús aumenta. Y por consiguiente aumentan en nosotros los beneficios del reino de Dios que son justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Los que viven en constante pecado, miedo, tristeza y debilidad es porque no están creciendo en el conocimiento de Jesús. Pero los que sí gozan de justicia, paz, gozo y poder en el Espíritu Santo. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor significa esforzarnos en conocer a Cristo cada día para vivir la vida en abundancia ya que somos salvos. Es como si a alguien le regalan un auto nuevo, pero no sabe manejar. El auto representaría la salvación, pero el manejarlo y disfrutar de los beneficios de un auto representarían la vida eterna, la vida en abundancia. El que recibe el auto debe esforzarse, por supuesto que sí, pero no para que le den un auto, sino porque ya se lo dieron, ya se lo regalaron y debe aprender a conducir y pagar la gasolina y el mantenimiento. Lo mismo sucede con la salvación. Nuestro esfuerzo y nuestras obras deben ser no para obtener la salvación, sino porque ya nos fue dada y tenemos que aprender a vivir nuestra salvación y disfrutar los beneficios de la salvación, que es la vida en abundancia. Lo que es la vida eterna. Juan 17, 3 Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fue por eso que vino Cristo. Juan 3, 16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mi responsabilidad, conocerlo. Filipenses 3, 8 Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. El conocer a Dios puede asemejarse al trato íntimo y único que tienen marido y mujer. Así como ellos tienen una relación en la que no interviene nadie más, Así es la relación que Dios quiere tener con nosotros. ¿De qué manera la seguridad de la vida eterna influye en nuestro crecimiento espiritual? Cuando una persona no está segura de lo que tiene en Cristo, o por ignorancia, no sabe lo que tiene, eso representa obstáculos y estorbos en su caminar con Cristo. El Espíritu Santo dijo por medio de Pablo a los Gálatas, Entre tanto, que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo cuando es señor de todo. El hijo de un rey, mientras es un niño o un bebé, no es consciente ni de la autoridad, ni de los bienes que posee, y es igual a cualquier esclavo porque está bajo las órdenes de otros. Sin embargo, a medida que el niño crece y empieza a hacer conciencia y a saber lo que significa ser hijo del rey, heredero del rey, entonces empezará no solo a ejercer la autoridad y disfrutar de los bienes, sino a vivir a plenitud la vida que fue diseñada para él por su padre. De igual manera, Dios nuestro Padre nos ha engendrado por medio del Espíritu y de la Palabra y hemos nacido de nuevo y hemos recibido la salvación. Pero si no crecemos, si nos quedamos en pañales espirituales o como decía Jaime Guerrero, en la eterna niñez espiritual, nuestras vidas serán igual a las de los que no conocen a Dios, seguiremos viviendo en pecado, en escasez, en tristeza, en miedo y en debilidad. Pero a medida que nos esforzamos conscientemente por conocer a Jesús, vamos descubriendo las riquezas de la herencia que tenemos como hijos de Dios, que es la vida eterna, la vida en abundancia que Jesús nos vino a dar. Y eso depende de nosotros, no depende de la iglesia o del pastor, ni siquiera de Dios o del Espíritu Santo. Pues por eso la Escritura nos manda, es un mandamiento, crezcan en la gracia y el conocimiento de Jesús. Cada mandamiento depende de nuestra voluntad, de nuestras decisiones. Decidamos crecer, decidamos conocer a Jesús más cada día. Esforcémonos en la gracia y el conocimiento de Jesús para poder disfrutar de la vida en abundancia que nos trajo Jesús. La cuarta seguridad que tenemos desde que recibimos a Jesús es la seguridad de salvación. Tito 2.11 Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. ¿De qué nos ha salvado Dios? Esta es una de las preguntas que más respuestas incorrectas tiene cuando se le hace a los cristianos, incluyendo líderes y teólogos. La mayoría contesta, nos ha salvado de los pecados, del diablo, del infierno, del mal, de los demonios, de la muerte. Además, se asocia la salvación con el momento en que uno muere, con la vida después de la muerte. Pero la salvación, así como la vida eterna, inician en el momento en que creemos en Jesús y lo recibimos en el corazón. Nos salvamos o nos perdemos en vida. En relación a la sangre de Cristo y su obra redentora en la cruz, solamente hay un versículo, uno solo en toda la Biblia, que dice de que hemos sido salvados. ¿De qué nos ha salvado Dios? La respuesta es de su ira. Hemos sido salvados de la ira de Dios. La ira de Dios es otro asunto que se relaciona también con la vida después de la muerte, en especial con el día del juicio final. Pero el Espíritu Santo dice que el que cree hoy en esta vida, en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Jesús en esta vida no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. También dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad y además nos exhorta a hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, qué es idolatría, cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en esta vida, en esta tierra, en este tiempo. ¿Cómo saber si alguien está bajo la ira de Dios? Cuando sus vidas están gobernadas por el pecado, el miedo, la tristeza y la debilidad, cuando viven en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de sus pensamientos y son por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, cuando viven nada más para ellos mismos, cuando no hacen nada para nadie, nada más viven para ellos y primero ellos y después ellos y el último ellos y el mundo que se caigan cuando viven en el egoísmo. Vivamos la vida en abundancia, seamos salvos de la ira de Dios, estemos seguros de nuestra salvación. Dios nos ha salvado del pecado, de la muerte, de la culpa, de la enfermedad, de la depresión, de la vida sin sentido, en pocas palabras, de la ira divina. No tenemos que esperar a ser salvos porque desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, pasamos de muerte a vida, más bien, debemos vivir nuestra salvación y disfrutarla, ocupándonos en ella con temor y temblor. Salvación de la ira, Romano 5.9 Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Hechos 4.12 En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. Mi responsabilidad, confesarlo. Romanos 10.9 Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿De qué manera la seguridad de la salvación influye en nuestro crecimiento espiritual? La palabra salvación es una palabra muy interesante en el idioma griego y hebreo. La palabra salvar del original en griego significa cinco cosas, sanar, libertar, rescatar, restaurar y perdonar. Si no estoy seguro de mi salvación, entonces vivo en incertidumbre ante la enfermedad, la opresión, las tribulaciones, los problemas y los tropiezos, y nos volvemos inconstantes e inestables. Y eso nos impide crecer en Cristo. Pero cuando estamos seguros de la salvación, que Cristo ganó por nosotros y que no la podemos perder, porque no la ganamos nosotros, ni tampoco la guardamos nosotros, sino que es Dios quien guarda nuestro depósito, nuestra salvación, para el día final, entonces podemos enfrentar y vencer cualquier enfermedad, cualquier opresión, cualquier tribulación, cualquier problema o tropiezo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Parafraseando las palabras del Espíritu Santo por medio de Pablo, el que está seguro de su salvación puede decir confiadamente, ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿La enfermedad física? ¿La enfermedad terminal? ¿Estar desahuciado? ¿Ser herido y lastimado emocionalmente? ¿Traicionado? ¿Un ser querido o enfermo? ¿Estar atormentado, afligido o ansioso? ¿Haber caído en una adicción y no poder salir? ¿Estar desesperado? ¿Estar atrapado y no encontrar la salida a los problemas? ¿Sentirse perdido? ¿Estar endeudado y que se hayan cerrado todas las puertas? ¿Estar deprimido y triste por una pérdida o una relación rota? ¿Sentirse culpable y angustiado? ¿Tener miedo por las malas decisiones o acciones que hemos tomado? ¿Estar amenazado? ¡Cristo es nuestra salvación! ¡Cristo es la solución a la enfermedad, la aflicción, la ansiedad, las adicciones, la depresión, las deudas, la soledad, la angustia, la culpa, el pecado! ¡Cristo es la solución para el vacío del alma! El estar seguro de la salvación es estar seguro de que no importa lo que nos suceda en la vida, no importa qué tan trágico o doloroso pueda ser, Jesús nos va a salvar, a dar la victoria, porque somos salvos en Él y por medio de Él. Quinta seguridad que tenemos desde que recibimos a Jesús, seguridad de propósito, Romanos 14, del 7 al 8. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor, y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos, como si morimos, pertenecemos al Señor. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Las tres preguntas más importantes de la vida son, ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy después de la muerte? En Cristo tenemos la respuesta completa a estas preguntas. Venimos de Dios por medio de Adán. Dios creó al hombre, Adán, a su imagen y semejanza. Y de su descendencia venimos todos los seres humanos que han habitado y habitan actualmente el planeta Tierra. De Adán viene toda la raza humana, carnal, natural y mortal. Al conocer a Cristo, nacemos de nuevo, y entonces pasamos de muerte a vida. Y ahora somos hijos de Dios, descendencia de Cristo, una nueva raza celestial, espiritual y eterna. ¿A dónde vamos después de morir? Jesús nos dijo que si creemos en Él, nuestro espíritu y alma serán llevados por Él al cielo, delante del trono de Dios, a esperar la resurrección de nuestros cuerpos terrenales, que se vuelve en polvo acá, pero que seremos transformados y levantados en el día final. ¿Qué hacemos aquí en la Tierra? ¿Por qué estamos vivos? Eso tiene que ver con el propósito de Dios, con el plan eterno de Dios para cada uno de nosotros. La Escritura dice que el plan de Dios es que cada uno seamos transformados a la imagen de Jesús, que seamos como Jesús. Ser como Jesús implica pensar como Jesús, sentir como Jesús y actuar como Jesús. Nuestros hechos son determinados por lo que sentimos y lo que sentimos por lo que pensamos. Jesús vino a ser la voluntad de Dios, vino a servir a Dios. Estamos en esta tierra para servir a Dios, para cumplir su voluntad y eso implica cumplir los cinco propósitos de Dios para nuestras vidas que son adoración, amar a Dios y ser amados por Él, comunión, congregarnos y tener compañerismo con otros cristianos, disipulado, aprender la palabra de Cristo y ponerla por obra, ministerio, demostrar el amor de Dios, sirviendo a los necesitados y evangelismo, anunciar el evangelio a los perdidos. Para eso estamos en el planeta tierra, para cumplir los propósitos de Dios, adoración, comunión, disipulado, ministerio y evangelismo. Cristo murió y resucitó para darnos propósito. Segunda de Corintios 5, 14 al 15. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Para eso fuimos hechos nuevos. Segunda de Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Mi responsabilidad, hacer buenas obras. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. De qué manera la seguridad de propósito influye en nuestro crecimiento espiritual. Cuando descubrimos y sabemos que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas, cuando descubrimos y sabemos que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo, que nos llamó desde el vientre de nuestra madre y nos llamó por su gracia y cuando le agradó nos reveló a Jesucristo, entonces la vida se torna en una maravillosa aventura que vale la pena vivir. La mayoría de las personas viven sin saber por qué, existen año tras año sin la menor idea de por qué viven o cuál es el propósito de Dios para sus vidas. La pregunta más importante que una persona puede hacerse es cuál es el significado de mi vida. Es una pregunta muy básica. Todos quieren ser felices y la gente trata de diferentes maneras. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones, otros buscan la felicidad experimentando placer, algunos buscan la felicidad ganando prestigio y satisfacción personal, pero la verdadera felicidad viene al entender los propósitos de Dios. Al conocer los propósitos de Dios y vivir conforme a ellos, podemos experimentar la verdadera y permanente felicidad que no depende ni de las circunstancias, ni de las posesiones, ni de ningún factor externo, sino solamente de tener a Jesús y vivir para Él. Que Dios permita, por su gracia, que nuestros ojos sean abiertos y podamos experimentar a conocer su amor y conocer su plan para nuestras vidas y ser verdadera y permanentemente libres al conocer la verdad que tenemos la seguridad de la presencia de Jesús, del perdón de nuestros pecados, de la vida eterna, de la salvación y de propósito. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero Él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de Él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Ah, Coyor. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. como en una colina estaba pasiendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que Él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos dos mil, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decapolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada.